Mira, o me dices si te has besado ya con Sergi, te juro que te meto un puñetazo que te vas, vamos Tengo un dilema, y es no sé si decirle a Martina que su novio Sergi le ha puesto los cuernos con Ari Porque Martina hoy está muy rara Martina, ¿qué te pasa? ¿Dónde? Martina, para esta última vida súper rayada Fran, ¿te puedo decir un segundo que tengo que hablar yo con Martina? Eh, sí, pero no me doy, pero gira la mano Y creo que ya sé por qué es, pero es imposible que ya se haya enterado Escúchame Martina, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Bueno, cosas ¿Pero qué cosas? Déjame en paz que estoy rayada con Sergi ¿Por qué estás rayada con Sergi? ¿Qué te ha dicho? Porque es un niñato, no tiene otro nombre Pero Martina, pero si ese niñato es tu novio Pues no sé si lo quiere Espérate Martina, que yo tengo la solución Aunque vayamos vestidos igual, Sergi, tengo una mala noticia para ti A ver, ¿qué mala noticia? Y es que posiblemente esta mala noticia destroce tu relación con Martina ¿Por? Bueno, porque tengo un vídeo bastante, 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 bastante confidencial tuyo Con el cual Martina te dejaría, si se lo enseño Tengo miedo, pero ¿qué vídeo es? Pues Sergi, simplemente quiero que veas esto Ayer, os fuisteis de casa Y adivina quién os siguió Tanto yo como Guille, hicimos el experto FBI Vosotros os metisteis justamente detrás de la antena telefónica Y cuando estabais detrás de la antena telefónica Fíjate lo que capte Sergi, 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 Sergi Por favor no se lo cuentes, no se lo cuentes Sergi, Sergi ¿Cómo no se lo voy a contar a Martina? Por favor, por favor Que fue un error ¿Cómo va a ser un error? ¡Que fue ella! ¿Cómo va a ser un error? ¡Que fue ella! ¿El qué fue ella? ¡Fue ella quien me besó! Ah, sí, y tú como ahí, Happy Flower, ¿no? ¡No! Yo no me puse Happy Flower Sergi Le dijo que no lo volvieras a hacer Tú besaste a Ari Mientras que estás saliendo con Martina Y ahora mi Martina ¡Fue ella! Está ultra mega, súper rayada por ti Por tu culpa Pero, ¿se lo has enseñado el vídeo? No se lo he enseñado de momento No se lo enseñes Por favor, por favor, no te lo cuentes Y que hable con Ari para que tampoco ella se lo diga Vale, voy a hablar con Ari Ari, Ari, Ari La verdad es que lo que ha pasado ayer Me decepcionó bastante de ti Es lo que hay La que puede pedir y la que no Pues se va a la mierda A la basura como Martina Ah, no, que ya lo es ¿Pero sabes de lo que estoy hablando? Sí, perfectamente ¿Y sabes que yo y Guille grabamos vuestro beso? Bueno, me recuerdo que... Pues sí, Ari, mira Perfecto beso No como Martina Que no sabe ni lo que es el amor ¿Qué es lo que va a pasar si yo de repente se lo enseño a Martina? Uy, qué miedo Martina ¿Y si se lo enseño a Oliver? Eh, no, 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 relax, eh ¿Se lo enseño a Oliver? Relax Pues mira, voy a llamar ahora mismo a Oliver Estoy llamando a Oliver Estoy llamando a Oliver Ari, estoy llamando a Oliver ¿Cómo estás? Nada, te iba a decir que... Ari se ha besado con Sergi Ari se ha besado con Sergi Ari se ha besado con Sergi Y lo tengo grabado Que le dejas No, no, no Ari, Oliver te acaba de dejar Una caca Oliver, no la has con... No la has con... La verdad es que yo no he llamado absolutamente a nadie Pero Ari, ¿sabes perfectamente que soy muy capaz de llamar a Oliver? Sí, pero no lo vas a hacer ¿Por qué no lo voy a hacer? Tú ya sabes el por qué no lo vas a hacer No, porque ha sido muy grona Ha sido muy cabrona Pues eso es lo bueno O sea, ha sido muy cabrona Besándote con el chico que está saliendo con mi hermana Que encima es tu ex novio Eso era los huevos tu hermana Solamente te digo que vayas con mucho, mucho cuidado Porque yo no quiero que en esta casa haya líos No, Arta, en serio, no se lo enseñes a Oliver Ah, ahora me vienes de buenas No te vengo de buenas No, 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 te lo digo de verdad Entonces, ¿por qué te besas con otro chico si no quieres que... Ya lo verás, ya lo verás No puedo avanzarme No, no, no O sea, ni avanzarte ni nada Bien, no me vengas con tonterías Estás besado con otro chico y teniendo un novio Entonces has roto la relación prácticamente Martina Que Martina hoy está súper raída Aunque ella no sepa Porque ella no sabe Si ella supiera lo que yo he pasado Luego a lo mejor A lo mejor me entendería y no haría todo lo que ha hecho Y por eso lo estoy haciendo yo Ah, o sea, le estás haciendo esto para joder a Martina Para hacer la venganza Igual que ella me ha jodido a mí Bueno, Are Me parece perfecto, perfecto, perfecto Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a Oliver? Pues mira, no sé lo que voy a hacer No sé si le voy a enseñar ahora mismo el vídeo a Martina No sé si le voy a dar una oportunidad a Sergi Para que se lo enseñe No tengo ni idea No sé si voy a llamar ahora mismo a Oliver Después te llama y te deja Es que no tengo ni idea lo que voy a hacer ahora mismo Yo lo único que pido a Maximum Squad Es que entre toda esta maldita aliada No olvidéis Todos creceros al maldito canal Que es totalmente gratis Así que dejar 75.000 pedazos de likes en este vídeo Mi vlog, mira, ¿qué ahora haréis? A las 8.40 ¿A qué hora? A las 8.40 ¿A las 8.40? A las 8.40 Así que activaros la maldita alarma Para ayudar a los malditos primeros Porque si veis los primeros ¿Qué pasa? Que estaréis los primeros en ver el vlog Bueno y aparte que si dejáis una y un pedazo de comentario Os daré un corazoncito Para que vosotros veáis que yo he leado absolutamente todo Y por cierto Que muchas me estáis preguntando sobre esta auténtica locura No hay tallas O sea, literalmente ahora mismo En la página web es muy complicado conseguir una camiseta Os digo que harta moda Va a ir reponiendo las camisetas poco a poco Y ya os iré avisando Cuanto antes para reponer Porque literalmente 5.000 camisetas Han volado en cuestión de 3 malditos días No entiendo nada O sea, 0, 5.000 camisetas en 3 días Es un récord en YouTube prácticamente 3 días 5.000 camisetas Es que la mitad de mi cole literal que llevan las camisetas Pues ya sabéis Maximo Squad Seguid en Instagram a Harta Moda Oficial Para enteraros absolutamente de cuando sacamos nuevo merch Porque obviamente estamos trabajando en reponer las cosas en Harta Moda Pero bueno, explicando esto Ari Lo único que te digo es que en este vídeo Se va a liar y se va a poner más y más interesante Cada vez que pasen los minutos Y va a contárselo ahora mismo todo esto a Franela Pero es que se ha dormido Por lo cual pongámonos una ropa negra Para que no nos vea en la oscuridad Y despertémoslo con la pistola del merch Y tenemos justamente a Franela Ahí, super mega ultra dormida en el sofá Lo que vamos a hacer es literalmente reventarle el tímpano Porque esto hace un ruido de bocina de camión Creo que se va a caer en mi vida Pero bueno, es lo que hay Y a Maximo Squad no se para Franela, despierta Franela, despierta hermano Despierta hermano Despierta, quieres una pistola? Abraza la pistola como si fuera tu abuela Toma, toma Franela con la abuela Franela con la abuela Franela más abuela 25 euros en Amazon Dios mío Brad, me parece muy gracioso Y todo lo que tú quieras, tus bromas Pero hay temas más importantes que seleccionan Así que Brad, ven a la reinicia Mira como Martina se ha llenido Mira lo que ha pasado Literalmente se me cae el mundo entero Porque va a decir No me lo has dicho tú Me tiene que enterar por otra persona Y como haya pasado eso Literalmente me va a odiar Martina hasta el último día de sus vidas ¡Me cago en la hostia! Oye Martina, ¿qué quieres? ¿Tú no me tienes algo que contar? Eh, ¿cómo que si yo te tengo algo que contar? No, que aquí en esta casa las paredes hablan mucho ¿Cómo que las paredes hablan mucho? Las paredes no hablan Las paredes son paredes de cemento No, no, piensa ¿Tú no me tienes algo que contar? Eh, ¿qué te voy a contar yo? Yo no tengo novia Soy feo y tonto Pues tonto sí ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala Martina! ¿Y eso por qué? ¿Por qué todo el mundo está diciendo que las cosas se mueven solas? ¿Cómo que las cosas se mueven solas? No sé Las cosas se mueven solas, ¿no? ¿Cómo se van a mover las cosas solas? Las cosas no se mueven solas, Martina Para que se muevan alguien las tiene que mover Ya ves que hay 200.000 comentarios Dices en el vídeo del fantasma De la máquina o no sé qué Mierdas Vale ¿Y el segundo? Y la segunda cosa me da cuenta que no me lo hayas dicho ¿El qué? ¿No te había dicho el qué? Brad, lo sabes muy bien, así que no me lo niegues ¿El qué? Tú mismo Luego tendrás consecuencias Primero solucionemos el primer tema El de los fantasmas Y de las cosas que se mueven solas Y después vayamos al segundo Porque quiero que me lo cuentes Todo a detalle De todo lo que te hayas enterado No, tú me lo cuentas a mí Todo lo que te hayas enterado Me lo vas a decir Estoy en el comentario del vídeo de los fantasmas 1.10 Cuando Ari dice que me ha dicho Que hay un fantasma de la casa El libro se tira sola A ver 1.10 ¿Qué pasa? Tío, ¿no lo has visto aquí? ¿El qué? Mira, mira, tira un poco para atrás No sé si soy yo, eh Pero mira ¡Una polla! ¡Imposible! Vamos ¿Eso es imposible? ¿Qué cojones? Eso tiene que ser fake Hermano Hermano, estoy flipando Y no lo notaste Te estoy flipando A niveles máximos Te lo juro Pero lo peor es que hay más ¿Cómo? 14.01 Se ve que en la casa del calvo Pasa una sombra en la ventana ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? ¡Una polla! Hermano, estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Fijaros Vale, no hay absolutamente nada Y mirad Mirad aquí Mirad aquí Mirad aquí Mirad aquí ¡Pum! ¡Algo se mueve ahí detrás! ¡Algo se mueve ahí detrás! ¿Qué es esto que acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Porque es real Que me estoy empezando a rayar bastísimo Estoy flipando No me ha bajado ahí en mi vida Estoy flipando No vuelvo a bajar ahí en mi vida Escúchame, escúchame Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Mira, mira ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Vale, real Que empieza a estar ultra mega super rayado con esto Ostras, es que estoy rayadísimo Estoy ahora mismo que no entiendo absolutamente nada Y mira que llevan dos días sin pasar absolutamente nada O sea, se caen las cartas de detrás de Ari Y después hay una sombra en la caseta del calvo Lo que más me ha asustado ha sido la sombra Porque nadie se dio cuenta En plan No, no Imposible darse cuenta de eso Estamos grabando Y de repente pasa una sombra Encima justamente en la caseta del calvo Que el calvo nos estaba diciendo absolutamente todo lo del hombre este Que ha fallecido en casa Y que su fantasma está rondando, ¿sabes? Por aquí Pero este es un puto tiradón Esto es una locura Pero la más locura es lo que has hecho ¿Pero qué ha hecho Martina? Martina Martina, ¿eh? Martina, ¿eh? Martina, ¿eh? Martina, ¿eh? Martina ¿En serio, Martina? Martina Martina, abre Martina, abre ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Martina ¿Qué? Es real que no entiendo absolutamente nada O sea, no tiene ningún tipo de lógica A no ser que Martina esté poseída por el fantasma de la caseta del calvo Por lo cual, Maximo Squad Si vosotros queréis que entremos a la caseta del calvo Para ver si realmente el fantasma del dueño vive en la misma caseta Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Que reventéis hoy el botón de suscripciones 75.000 pedazos de likes Y que todo el mundo active la campana a las 8.40 absolutamente todos los días Porque hay vlog diario Que ya, por cierto, hemos llegado a los 3 malditos millones ¡Gracias! Pero ahora toca solucionar el problema Porque creo que a Martina se le va a ir la cabeza Así que tengo que solucionar absolutamente todo este lío que tengo yo aquí montado en casa A ver, Sergi Tenemos que ponerle solución a esto Y esto requiere una solución drástica Entonces tienes dos opciones Vale O que yo le enseñe el vídeo directamente donde tú te besas con Ari a Martina O tú se lo dices Tienes dos opciones No tienes otra escapatoria Que se lo diga a Ari Sergi, creo que tú como hombre y como el novia de Martina Se lo tienes que decir tú Porque si tú vas con la cara destapada Vas a lo de verdad A lo mejor te quedas sin pelotillas ¡Pero no pasará! ¡Ahí todo ya! ¡Ahí ya no! ¡No pasará! Mejor que se lo soy Pero te digo que Martina se va a cabrear mucho Pero creo que va a ser mucho mejor Que tú se lo digas y le pidas perdón Antes de que vaya Ari a decirle Oye, Martina, pues mira, Sergi se ha besado conmigo Harta tiene el vídeo Después Martina se va a cabrear conmigo Va a decir No, es que Harta eres una mierda de persona Además Martina está ahora mismo encerrada En el baño Que no me quiere hablar Por lo cual tienes dos opciones Decírselo tú Que se lo diga a Ari O que se lo diga ya Nadie ¿Cómo que nadie, Sergi? Nadie ¿Cómo que nadie? Primero, porque Ari no se lo va a decir a Martina Yo no se lo voy a decir a Martina ¿Tú estás seguro de que Ari no se lo va a decir a Martina? ¡Tú no se lo vas a decir a Martina! ¿Estás seguro que Ari no se lo va a decir a Martina para vacilarla? Sí, porque si no me cabrearé con ella Bueno, vale, tú te puedes cabrear Pero ¿Qué me impide a mí decirle a Martina? Y enseñarle el vídeo No se lo vas a decir a Martina Porque se cabreará contigo Eso no lo has pensado, ¿eh? Bueno, y tú que eres seguro ¿Tú quieres que se cabree tu hermana contigo? Yo, a mí ya personalmente Ya ha llegado un punto de que Martina está todos los días cabreada conmigo Pues mejor que no la tengas otra vez cabreada más Sergi, que sepas Que esto no va a quedar así Y antes de que yo la líe en esta casa Y se lo diga absolutamente todo a Martina Para que me perdone absolutamente todo Te vamos a pedir un consejo a Don Kinder Huevo ¡Yahú! ¡Franela! ¡Eres calvo ahora mismo! ¡Estás más calvo que el propio calvo, Franela! ¿Tú crees que yo debería de enseñarle el vídeo a Martina Donde Sergi, su novio, le pone los buenos con Ari? ¿What? ¿Cómo? Sí ¿Tú crees que debería de enseñárselo a Martina? Porque Martina ahora mismo está encerrada en el baño Está ultra, amiga, súper preocupada Has probado a hablar con las dos ¿Y qué les digo? Mira, tú deja de besarte con el novio de esta Y tú deja de estar rayada conmigo ¿O qué, Fran? Mira, ¿sabes qué haría yo? Mira, habla con Ari y dile que se calla al máximo Que no diga absolutamente nada Porque si no yo me cabrearía con ella No sé, yo qué sé Estoy muy rayado aquí Es que claro Imagínate que el vídeo lo ven las personas del cole Y se lo dicen mañana Es que... Ese es otro problema ¡Es que se me va a liar parda! Hermano, no sé qué hacer, bro Creo que voy ahora mismo a intentar calmar a Martina Que está en el baño súper rayada conmigo Y después creo que se lo tendría que enseñar Porque la verdad es que Martina va a reaccionar muy mal a esto Martina Que me dejes Martina, que tengo una cosa muy importante que decirte Bueno, si quieres romper la puerta ya, ¿sabes? Ah, bueno, me dices eso, pues la rompo No hagas absolutamente nada porque si no me voy a cabrear Pues cabreate Así que tranquilízate de una maldita vez Porque no tienes idea de lo que estás haciendo Real, que como me rompa esta puerta Martina, vamos a tener un serio problema Perdona, ¿qué decías? Martina, te lo digo muy en serio Me da igual, Arta, lo que me digas Martina se está muriendo muy chula, tía Y esa no me gusta absolutamente nada Pues nada, Martina ¿Qué puedes hacer? Ya que tengo tu móvil, no pasa nada ¿Qué vas a hacer? No te sabes ni la contra Arta, ¿qué haces? No, 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 nada, nada Nada, 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 nada Para, no, 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 ya está Si nos ponemos con las tortillas, nos ponemos con las tortillas Martina Que no, que no, que no, que no pasa nada No pasa nada, es mentira Cáete Es matriz Vale, perdón, perdón, perdón Esto es lo que está Martina, Ana Zona y lo que está miami, ¿sabes? Que no, que no, que no, que no, que es mentira Vale, sí, me ha empezado a insultar Que es mentira Ha empezado a pegar la puerta Ha empezado a pegar como la puerta Ha empezado a hacer cosas raras Y ha empezado A vacilarme Sí, sí, sí Estoy ya Estoy ya retrasado Estoy ya tipo super creído Bla, 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 bla Lo sé, papá, lo sé Entonces, ¿qué hago ahora? Porque yo estoy a punto de mandar la palicante Porque escúchame Lo que ha hecho ahora mismo Es terrible Vale, pues le voy a dar una última oportunidad Y si no, que se la apañe Que ella es mayorcita Vale Chao, pa'ca, pa'ca Perfecto, perfecto Se ha ganado O sea, Martina se lo ha ganado Que me trate así de verdad O sea, de verdad Yo entiendo que se le va a poder girar la olla Que ha escuchado Seguramente se haya enterado De que se ha besado con nadie Pero que me trate a mí así Exultándome así Relajamos aires, ¿eh? Relajamos aires No, no, Martina Que sepas que te has sacado un montón Pero que un montón, un montón, un montón, un montón Entonces, ¿de qué es lo que te has enterado? Me he enterado de cosas ¿Qué cosas, Martina? Hombre, si nos ponemos así de verdad Que yo ahora mismo me piro Me piro, haces las maletas Y nos ponemos así Porque si no ponemos a solucionar cosas No ponemos a solucionar cosas, Martina Pues vale Yo se lo contaré a los papás Lo que te he hecho ¿Y qué te he dicho, Martina? No me he tirado con cada No, no La única que me está faltando es el retorno Es tú Vas pegando portazos Así que me vas a decir lo que te has enterado Si no, de verdad Llamo a los papás A la persona Pam, pam Y ya está, facilito Y le das palito Mira, lo estoy llamando, de hecho Tienes 10 segundos hasta que conteste ¿Me lo vas a contar o no? Pues si nos ponemos así, Martina ¿O nos ponemos así? ¿Puedes explicar qué te pasa, Martina? Que estás súper mega ultra nerviosa estos dos últimos días ¿Puedes explicar? Como normal, normal Pues que no sé si ya se han besado ¿Cómo se van a besar, Martina? No he escuchado ¿De quién? Bueno, eso, las paredes hablan en esta casa ¿De quién has escuchado semejante tontería, Martina? ¿De quién has escuchado semejante tontería? No te preocupes Que simplemente lo que pasó ayer Que se dice siempre que estaba muy pronto esto Porque estaba raro Y eso es verdad Y ya está, ¿vale? Que no pasa absolutamente nada Que todos tenemos días malos Y que todo el mundo pasamos por una mala época Pero... ¡Yo no quiero que estés enfadada! ¡Baldita ninja! ¡Mua! ¡Mua! ¿Te vas a volver a llorar? Sí ¿Te vas a volver a llorar? Diviértete ¿Qué? ¿Cómo quieres que me divierta? No cambie de emociones así porque sí Yo no sé si de verdad se han besado O sea, la única cosa que podríamos hacer Es ahora mismo ir con Ari y con Sergi Y preguntárselo, ¿vale? Pero que ya no es como que me corta el mundo Martina, creo que esa es la única solución viable para este problema Hombre, Edith, si os habéis besado ya, os juro que os mato Yo hay que te ríes De ti Mira, o me dices si te has besado ya con Sergi Te juro que te meto un puñetazo que te vas a la boca ¡Qué miedo! ¡Un puñetazo! ¿Qué vas a hacer? ¿Así? Pues así te voy a hacer yo cuando te vea otra vez Venga, para de molestar ya que solo es lo que estábando ¿Te has besado con Ari? Dime la verdad No, obviamente no Está loca ¿Cómo no voy a besar a esa? Sabes que es que ya no sé si creerte o no Pues, ¿cómo voy a besar a esa? No No sé por qué, pero las chicas siempre se enfadan con los chicos, chicas Yo no sé qué hago, pero parece que soy el imán de los problemas del mundo Vamos a acabar el vlog por aquí No sé si Martina sabe que os habéis besado o no Pero te digo yo que se va a acabar enterando Por lo cual, muchísimas, espero que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Yo soy Harta y ya sabéis En hartapoda.com Estamos trabajando para reponer absolutamente toda la ropa Ya os avisaré super mega ultra pronto Cuando tengamos más camisetas Porque literalmente han volado y ya no están Solamente quedan tallas 7, 8 inferiores Así que yo soy Harta, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Y estar super mega ultra atentos al canal estos días Porque se está liando por casa Y como siempre digo, ¡Vive al máximo!